El Top 5 es un gentil patrocinio de Llantas Avante. Bienvenidos amigos al Top 5 de Turicún TV Sports. Iniciando la semana con el Gran Triunfo de las Águilas de la América sobre los Xolos de Tijuana. ¿Cómo viste mi search? Así es Alex, Gran Triunfo de la América con solo 9 hombres le quitan lo invicto a los Xolos. Acompáñame a verlo, esto es el Top 5. Los resultados de la jornada 6 fueron. Morelia 1, León 0. Querétaro y Chiapas empatan a un gol. Lo mismo entre Cruz Azul y Pumas. Monterrey cae ante Guadalajara 1 a 0. El América vence al Tijuana por 2 a 1. Atlas 2 a 1 al Atlante. San Luis cae en casa ante Puebla 3 a 1. Toluca cae en casa 4 a 1 ante Tigres. Pachuca vence a Santos 1 a 0. 4. Mexicanos en el extranjero. Ochoa repite en el once ideal de Francia. Moreno anota un gol en la victoria del equipo español de Javier Aguirre y sigue con la racha positiva. Vela pone el pase de gol en el que su equipo, el Real Sociedad, gana por dos goles a uno. A Gio le anulan un gol a pocos minutos de que termine su partido en el que el Mallorca empata con el Osasuna. 3. Esta semana arrancan los octavos de final de la Champions League, destacando los encuentros del día martes entre el Barcelona y el Milan y el día miércoles el Real Madrid contra el Manchester United del Chicharito Hernández. Rafael Nadal asegura que aún le falta para recuperar su nivel. El tenista español comentó que todavía no recupera velocidad y potencia en las piernas que lo han caracterizado. El ex número uno del mundo dijo que aún le faltan semanas de entrenamiento para recuperar su nivel, al perder las finales individual y en dobles de Viña del Mar. Esta semana los pupilos de Daniel Guzmán no tuvieron éxito, cayeron dos goles a uno contra el equipo Atlas. Esperemos que la próxima jornada en casa contra los Gallos del Querétaro logren sumar puntos. Alex, hablando del Atlante, no olviden entrar a Facebook y participar para ganarse la playera del Atlante. Así es mi Serge, y recuerden también seguirnos por nuestra página web turicuntv.com Tendremos promociones y como bien comenta Serge, la playera del Atlante amigo, no dejen de seguirnos. ¡Hasta la próxima! Hasta Firulay sabe que somos el número uno. Por tiempo limitado, en la compra de una llanta te llevas la segunda a mitad de precio. NITO, llantas de nueva generación, disponible en tiendas Avante y NITO Store. El Top 5 fue traído a ti por un gentil patrocinio de Llantas Avante.